Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, la verdad es que es una situación bastante complicada. Una familia que está viviendo momentos de mucha angustia, desesperación, y también están muy preocupados porque desde el pasado viernes, que no tienen noticias de Alison Muñoz Cuadra, esta joven de 28 años que salió a las 10 de la mañana, pidió un vehículo a través de una aplicación con rumbo al centro de Concepción desde su casa que está acá en la población donde nos encontramos, en los lagos de Chile, esto en el sector de Collao un tramo aproximadamente de unos 5 kilómetros desde este lugar hacia el centro de Concepción iba a hacer un trámite y a eso de las 12 horas aproximadamente comenzaron a escribirle para saber cómo le había ido y la verdad es que no contestaba a los whatsapp y posteriormente no contestaba el teléfono hasta que finalmente se dieron cuenta de que el número que ellos estaban discando les salía una grabación de que el número no correspondía, que no tenía teléfono y ahí comenzó la preocupación. Fueron de inmediato a carabineros a hacer la denuncia por presunta desgracia pero también ellos señalan de que recién el pasado lunes comenzó a llevar el caso ya la policía de investigaciones y también la fiscalía, el ministerio público con quien también pudimos conversar y nos comentaban de que no se van a referir al tema porque está realizando ya la investigación la PDI. Pudimos conversar con la hermana y ellos nos señalaban de que en estos momentos están bastante complicados no tienen noticias de ella, hay una situación bastante de mucha angustia nos dicen de que ella salió por ejemplo con un pantalón rosado, una polera rosada un blazer negro y también unas zapatillas negras están estos afiches en varias partes del centro de Concepción y la verdad es que ella tiene además un hijo, un menor de 11 años que también lo está pasando bastante mal sin conocer el paradero de su madre en estos momentos está el padre de Alison con la madre están en una reunión con la policía de investigaciones y se supone que ahí van a tener un poco más de antecedentes antecedentes que hasta el momento no tienen y tampoco existe algún registro que la haya visto por última vez en el centro de Concepción ¿Qué les parece si pasamos a escuchar lo que nos comentaba primero una de las hermanas de Alison? Salió desde aquí en una aplicación de auto hacia el centro de Concepción ella se suponía que iba a la infracción del trabajo a alguien le perdimos el rastro a las 12 del día ya se hizo la denuncia porque Alison era una persona que siempre se mantenía conectada entonces o cuando ella iba a estar en un periodo ocupada decía no, dale que me desocupo, aquí me puedo ubicar pero así como no contestar, eso no lo hacía nosotros creemos que alguien la puede tener por eso porque es muy difícil que ella haya desaparecido de la forma en que lo hizo menos dejar a su hijo Claro, ella nos comentaba de que nunca estaba desconectada que siempre estaba con su teléfono siempre ella respondía a los llamados telefónicos ella respondía a los whatsapp pero ellos comenzaron a preocuparse ya cuando eran cerca de las 12 horas del pasado viernes viernes 14 de enero cuando salió a las 10 de la mañana le iban a preguntar que cómo le había ido en su trámite en el centro de Concepción y ahí perdieron entonces todo un rastro que es una mujer alegre, divertida que no habían visto por ejemplo algún tipo de problema con otras personas o ella también nunca manifestó horas previas a su desaparición alguna molestia, algún malestar que estaba todo normal y eso también es lo que les llama la atención ellos dicen que alguien la podría tener por ahí en algún lugar secuestrada retenida contra su voluntad son algunas de las hipótesis porque señalaban de que como les decía es una mujer alegre muy, muy comunicativa y muy cercana también a su hijo pasemos a revisar también lo que nos comentaba otra de sus hermanas me gustaba estar en su casa con su familia, con su hijo con nosotras éramos sus hermanas pero problemas con nadie no, todos la querían iba bien con todo no era como si no él la tenían mala pues no porque era una persona alegre simpática, amable ayudaba a la gente que tenía que podía ayudar o uno la hablaba o la llamaba siempre te contestaba pero después ella no contestó y eso para nosotros fue extraño porque ella siempre andaba con su celular siempre contestaba los mensajes o te veía los mensajes pero ahora no era nada obviamente ellos también han recibido algunas pistas llamadas hay tres números de teléfono que están en estos afiches pero dicen que son pistas falsas también están muy molestas hacen también ese llamado a que las personas no jueguen con esta situación que han recibido ya les decía con mensajes o pistas falsas de que la han visto en algún lugar ellos van a esos sectores y la verdad es que son son pistas como ya les decía falsas y hacen el llamado a que no jueguen con eso y que obviamente cualquier información real cualquier información real la hagan saber a sus familiares a los números de teléfono que están en estos afiches o también a los números ya sea de la policía de investigaciones y también de carabineros Alison Muñoz de Cuadra ya lleva cinco días en desaparecida salió ya lo decíamos desde este sector de Collao en Concepción rumbo al centro penquista y la verdad es que se perdió todo rastro de esta joven de 28 años